amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a otro vídeo más vean lo que tenemos aquí cross sport 2024 y está disponible disponible para entrega inmediata en color negro mándanos un mensajito a estos teléfonos que están apareciendo en pantalla para que te podamos dar toda la información y lo estrenes este mismo mes que digo este mismo mes amigos esta misma semana te vas a poder llevar este cross sport en color negro es la versión más equipada porque también tenemos teramont versión trend versión confort que ahora se llama pick edition que viene en un color verde aguacate esta versión nos va llegando ya para poderse entregar controles en volante tenemos nuestra pantalla flotante nueva transmisión electrónica vean cómo viene con estos acabados en color azul y la parte trasera con salidas de aire varios clientes están buscando este tipo de camionetas y más en este color negro que la base se ve impresionante amigos si yo me comprara un cross sport un termón créanme que sería en este color negro o también la verdad también me gusta en color plata les soy sincero también me gusta en color plata todo el labio frontal el logotipo se prende y se ve bastante bastante bien en la noche ojo amigos porque es la única camioneta que tengo disponible me van a llegar más si si me van a llegar más pero ya serían bajo bajo pedido ok que otros autos tenemos también puede ser un virtus confort line puede ser un taos confort line en color rojo y ojo amigos porque también tengo taos confort line en color negro tenemos un jet azul versión sport estos son algunos autos que ya vamos a entregar y acá al lado también tenemos un teramont en versión high versión equipada mi nombre es que amigos yo estoy aquí en fútbol hay en cresta del valle pueden mandar un whatsapp podemos agendar cita podemos ver la camioneta físicamente ojo también tengo un demo crossport de muerte que me estoy acordando tengo un cross sport en color plata pirita demo tiene 800 kilómetros y está a la venta nos vemos en el próximo vídeo amigos